Bueno, pues vamos a hacer la lección número 5, la sala del misterio, pero primero tenemos que hacer el punto de control número 4. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola de nuevo, Kiko. Hemos llegado al ecuador de los puntos de control. ¿Sabías? Vamos a estrujarnos el cerebro para resolver más rompecabezas. Pues venga, vamos aquí. Inclina el plano. Inclina el plano. Vamos a ver. ¿El tío salta? No salta. ¿Vale? Se cae la manzana. Tengo que hacer que se incline para acá. Vamos a editar y vamos a ver aquí al nodón este de inclinación, de nexo, vamos a hacer... Vale, vamos a hacer que no se pueda inclinar de cero para allá. A ver si eso se incline para este lado. Vamos a ponerlo... Vale, voy a utilizar esto que es complicado manejar lo otro. Vamos a ponerlo a cero. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver si así funciona. No, así no funciona. A ver qué es lo que he hecho mal. Vamos a editar otra vez aquí. A menos 180. Vamos a hacer que solo gire hasta menos 90, por ejemplo. O menos 75. Voy a probar. Voy a probar así. A ver si cambia algo o no el giro. Sí, cambia algo. Vale. Vale. Pues entonces tenemos que ponerle el menos. Esto lo ponemos aquí a cero. Este vamos a ponerlo a cero. A cero. A aceptar. Y este otro vamos a ponerlo a 45. ¿Vale? Y vamos a probar así. Vamos a probar así. Vale. Así bien, pero tengo que inclinarlo de serie. Entonces, lo que tenemos que hacer es cero. Si lo ponemos a 35 y esto a 35. A ver qué pasa. Ahora casi. Ahora casi. Ahora casi. Vale. Voy a ponerlo un poco menos. En vez de 35, vamos a ponerle 15. Esto aquí es ir probando. A ver. Así mejor. Así mejor. Bien, bien. Vale. El número 1 ya está. Vamos a poner el número 2. El rango adecuado. El rango adecuado. Que es lo que tenemos que hacer aquí. Vale. O sea, el tío no salta. Tengo que hacer que esto baje hasta ahí. Aquí nos dice que tenemos que editar al nodo en este. Vale. Y en vez de menos 1, vamos a darle... Menos 4, por ejemplo. A ver. Vamos a probar. Ahí. Uy, me he pasado. Me he pasado. Ha desaparecido. Vamos a darle, pues... Menos 3. A ver así. Así sí. Así sí. Resuelto. Venga. Vamos a por el punto de control número 3. Despierta el nodón de bandera. Despierta el nodón de bandera. Vale. Espera, espera. A ver qué es lo que hay que hacer aquí. Vale. Entiendo el nodón de bandera. ¿Cuál es? Está aquí. El nodón de bandera. ¿Qué es un nodón de bandera? Es cuando... Vale. Y no está conectado a nada. Lo que podemos hacer es... A ver. Y este de aquí. Está conectado... A esta constante. ¿No? Esto es una constante. 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 Significa que el valor... ¿Por qué no emite nada a la constante? Ah, no. Está emitiendo menos 1, ¿no? Vale. Y esto de aquí lo que hace es moverse para acá. Pulsar esto. Vamos a hacer que lo destruya... A esto. ¿Y este qué es? ¿Este cuál era? Este objeto es destruido prismas. O sea, cuando se destruye el objeto... Este lo sabe, ¿no? Pues podemos avisar a la bandera, por ejemplo. Y... Y este de aquí... ¿Qué es lo que hace? Esto lo que está haciendo es un cálculo. Vale. Este es un cálculo que está haciendo para mover esto. Entiendo. A ver... O sea... Esto... A ver. Voy a hacer... A ver qué pasa así. Así no pasa todavía nada, ¿no? Y... Este prisma... Quería que se destruyera, pero no se destruye. Entonces... A ver un momento. Vale. Se destruye cuando hago así. Entonces, cuando hago así, se destruye... Vaya, te está costando, ¿verdad? Sí, me está costando. ¿Quieres salir un momento y consultar mi guía? Venga, sí. Bien, consultemos la guía. A ver. A ver qué es lo que quiere hacer. ¿Está activado o desactivado el nodón de bandera? Hola. Como podéis ver, esta vez la pantalla de juego tiene una persona y algunos prismas en azul. ¿Qué ocurrirá si pulsa así? Vale. Disparo. Cuando pulsa así, la persona dispara acompañada de efectos de todo un espectáculo. Y si pulsas X, pues deja de disparar. ¿Vale? Anda, los niños están detenidos. Vale. Pues eso. Activa ahí para los disparos y desactivar. ¿Vale? De eso nos vamos a ocupar en esta ocasión. Activar y desactivar. ¿Vale? Hola, Kiko. ¿Qué tal? Aquí estamos. Todo en fila. Venga, a ver. Hola. A ver, si quieres activar y desactivar, ¿vale? Puxa los botones. ¿Y qué es lo que hace que active o desactivar? Vale. La bandera es por unos activar y otros desactivar. Vale, 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 vale. Ahora te enteras el nodo de bandera. Vale, vale, vale. Así. Fíjate en los puertos de entrada. Activar. Desactivar. Vale. Vale. Venga, sí. Total, que el nodo de bandera solo puede tener dos estados. O activado o desactivado. Y ya está. Como puedes ver, el botón vale. Sí, sí. Vale, vale. Ya sé cómo va. Ya sé cómo va. Ya sé cómo va. Dejadme ya de hablar. Dejadme ya de hablar. Y por eso puedo hacer que dispare. Sí. Vale, vale, vale. ¿Qué te parece si lo vemos en la pantalla de juego? Vale. El nodo de bandera es tu amigo. Vamos a la pantalla de encima. Venga, sí. ¿Ya entiendes mejor cómo funciona, no? Sí, ya lo entiendo mejor. Tendremos que despedirnos el nodo de ajero. El lugar vamos a hacer un nodo complejo de manzana. Una manzana. A ver. Un diseño, ta, ta, ta. Venga, sí. Vamos a ver. Ahora, selecciona el nodo de bandera. Selecciona el nodo de bandera. Le damos a copiar. A ver, vamos a crearnos un nodo de bandera. No sé muy bien lo que vamos a hacer. Y qué? A ver. A continuación nos hará falta un nodo de objetos destruidos. Vale. ¿Quieres saber el momento en que se rompe una manzana? Vale, pues vamos a configurarlo, ¿no? Ahora tenemos, ta, 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 sí. Vamos a conectar este. Ah, mira, si ya está configurado en manzana. Activarlo. Vale. Ahora debemos programar el nodo de bandera para que se active cuando la persona sea capaz de saltar. El nodo de I. Vale. O el B, ¿no? El B. Ahora, esto lo volvemos al I. Entrada 1. Esto lo ponemos al B. Ah, vale. Es para... Esto lo ponemos al B. Entonces, cuando esté el objeto este y cuando esté el botón I, entonces le decimos que salte. Solo cuando coja la manzana. Vale, vale. Entonces ahora no puedo saltar. Si hago aquí, sí que puedo... Nada, me va a tocar reintentarlo otra vez porque no he saltado cuando me lo ha dicho. Pulsa B antes de coger. Ya lo estoy pulsando. ¿Ves? No puedo. Ahora coge la manzana y ahora sí que puedo saltar. Vale. Buen truco, ¿verdad? Vale, 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 vale. Vale. Venga, ahora de nuevo. ¿Cuánto me alegro? Venga, quieres activar, desactivar. Ta, ta, ta. Venga, sí, sí. Vamos. Vale, desperta el nodo de bandera. Vale, vamos a ver ahora si lo entendemos un poco mejor. Bien. El nodo de bandera está aquí. ¿Cuándo se va a activar el nodo de bandera? Cuando se destruya el prisma. Activar. Y ahora. Vale, ya está. Ya se activa. Así. Así se activa. Cuando yo lo destruyo esto, se activa ahora. La cosa es que tenemos que hacer con el nodo de bandera. Vale, o sea, si esto ya lo hice también antes. Ahora. Vale, esta es la constante. Como no hay constante, lo que podemos hacer es entrada 1. Entrada 1. Y aquí podemos hacer esto que es. Esto es la Z. Entrada 1. Lo que no sé es qué hacer con esto. Ah, vale, espérate. Joder, tenemos que coger la manzana. O sea. Claro, tenemos que coger la manzana. Voy a quitar la constante esta de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es que no se mueva la caja hasta que yo no rompa esto. Cuando yo rompa esto, que la caja se venga para mí. Para que me pulse la manzana. Es que claro, no había entendido antes que en todos estos juegos hay que coger la manzana siempre. Vale, vale, vale. Entonces. ¿Esto qué cuenta está haciendo? Esto está multiplicando, ¿no? Está multiplicando algo. Pues esta constante. Vamos a ponerla aquí. Y ahora cuando rompemos esto. ¡Pam! Ahora sí, ahora sí. Claro, es que había que coger la manzana. Vale, vamos a por el cuarto. El poder del puñetazo. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces. ¿Esto lo puedo destruir? ¿No puedo destruirlo? ¿Esto que hay aquí arriba que es? Ah, espérate. Puñetazo. Pero no se destruye. Pues habrá que hacer que se pueda destruir, ¿no? Supongo. ¿Esto que hay aquí arriba que es? A ver. Esto es destruir objetos. Vale. Y me voy a quitar de aquí en medio. Que estoy, pues eso, en medio. Voy a ponerme... ¿No puedo moverme o qué? Vale, sí que puedo moverme. Aquí arriba. Voy a ponerme aquí arriba. Y vamos a ver. Esto es para moverlo. Vale. Este es el botón de B para saltar. Y este es el botón de I para pegar puñetazos. Y aquí está la persona. Este, aquí en este nodón no podemos hacer nada. Este nodón es el que va a destruir... Es el que va a destruir el... El prisma. A ver. Acaciones. Esto está bien acá. A ver, esto que hay aquí. ¿Este cuál es? Este es el de entrada de teletransporte. Entrada de teletransporte. Este sí que lo podemos vincular a algo, ¿no? O no. No, la clave está aquí, en este. Ah, claro, que no está vinculado al de persona. Esto creo que tiene que estar vinculado, ¿no? Y esto de aquí, destruir, tiene que estar vinculado... Aquí. Cuando se pulse la... Cuando se pulse esto... Ahí. Ahí. Ay, mi, fíjate, está también delante. Así sí. Lo que no sé, porque hay abajo un... El nodón ese de teletransporte. Es difícil utilizarlo. Vale, tu posición. Vamos a ver. Tu posición. Ahí está, está viendo la posición. No puedo saltar ni puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer aquí. Bueno, coger la manzana, como siempre. Lo que hay que hacer es coger la manzana. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Este número 3. ¿Tenemos que cambiarlo? No sé muy bien qué hace esto. A ver, vamos a ponerlo a 10. Vamos a probar a ver qué hemos hecho. Hemos bajado, ¿no? ¿O no? No lo sé muy bien. A ver, vamos a darle negativo. Menos 17. Ahora no sé qué ha pasado. Pero me ha pasado dándole valor negativo. Vamos a darle... Menos 5. A ver qué pasa. Ah, vale. Esas... Vale, vale, vale. Ya se lo que tengo que hacer. Vale, entonces... Vamos a darle... Menos 1. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bien, bien. Pues bueno, hemos terminado ya el punto de control número 4. Vamos ahora ya a la lección. Venga. Este listo. Y vamos ahora a la sala del misterio. Vamos a ello. Creando el espacio del juego. Hola, Kiko. Te estaba esperando. Adelante. Te doy la bienvenida a este nuevo juego. La sala del misterio. Venga. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando se acerca la caja, se puede pegar. Y no se da humo. Y hay un botón. Que si se pulsa... Ah, se pulsa, entonces se puede romper la caja. Y por qué se pixela. Bueno, vamos a ver. Ah, también será la primera vez que veamos cómo funcionan los espacios tridimensionales. En la sala, en esta sala podremos un par de objetos integrantes. El jugador, el detective deberá rastrear cada de las pistas. Vale, suele emocionante. Vamos a ello, vamos a ello. Lo primero de todo será diseñar la sala, el lugar donde se va a desarrollar el juego. Antes que nada, vamos a cambiar la perspectiva a cenita. Venga, la cenita. Vale, magnífico. Primero programaremos el elemento básico de toda la sala. El suelo. Aunque parece que en la pantalla del juego ya hay suelo incorporado, ¿no? Quizás hemos dado con el primer misterio de la sala del juego. Vamos a colocar un nodón. Prisma. Objeto. Objeto sencillo. Prisma. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ajustarlo ahí en medio. Estar un poquito más grande. Perfecto. Toca la configuración. Tocamos configuración. Puede verse y puede golpearse. Puede moverse, ¿no? Puede destruir tampoco. Ahí. Perfecto. Vamos a cambiarlo a verde lima. Verde lima. Podemos salir a configuración. Te adentras en la peculiar sala. El aire se respira a cierto ambiente extraño y místico. Yo me ocupo de que el suelo se quede en su sitio. Vamos a seguir trabajando en el suelo. Copia el nodón de objeto y coloca justo al lado. Pues lo copiamos. Lo ponemos. Lo ponemos. ¿Puedo o no puedo? Ah. Vamos. Lo ponemos aquí. Y vamos a reescalarlo. Ahí. Perfecto. Ahora vamos a configurarlo. Vamos a configurarlo. Haremos que sea de color negro. Vale. Haremos que sea de color negro. Aquí también. Ya podemos salir de esta pantalla. Pues salimos de la pantalla. ¿Qué más? En cierto lugar de la sala debe haber un rincón oculto envuelto en tirieblas. Aquí el rincón oculto. No te preocupes. Quedar en silencio y sin moverme. Vale. En este objetivo del juego, resolver roncopecabezas y dar con el rincón oculto. Para eso nos servirá el trozo de suelo negro que acabamos de colocar. Se lo ha dicho rincón. Vale. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale. Perfecto. Cada parte del suelo tiene un color distinto. Vale. Una verde es el roncopecabezas y el otro es a dónde tenemos que llegar para resolver el misterio. Vamos. Añade un nodón de persona. Pues añadimos aquí. Objeto. Objeto complejo. No es objeto complejo. Objeto especial. Objeto personal. Aquí. El mapa que te han encomendado te ha guiado hasta este extraño lugar. Vamos. Vamos a cambiar la perspectiva a lateral. Ahí. Ahora coloca el nodón de personas sobre el suelo. Lo colocamos ahí. Ahora toca configurar. Lo configuramos. Abre el menú de acción y elige la opción puñetazo. Vale. No está en la acción. Acción. Puñetazo. Ahí está. Perfecto. Estupendo. Ya podemos salir de esta pantalla. Salimos de la pantalla. Este juego, el puñetazo será la opción de acción clave. Ya podemos regresar a la perspectiva cenita. Vamos a hacerlo. Si queremos que el jugador pueda recorrer la sala en busca de pistas, debe moverse adelante y atrás y a la derecha y a la izquierda. Así que vamos a meter aquí un nodón de palanca. Entrada. Palanca. Vamos a darle la L. Vamos a darle izquierda, derecha. Ok. Y arriba y abajo. Ah, sí. Coloca un nodón arriba y abajo. Así arriba y abajo. O sea, hay que colocar los dos. Y ahora uno que sea de izquierda a derecha. Vale. Perfecto. Ahora conecta el nodón de arriba y abajo al puerto de adelante y atrás de la persona. Vale. Arriba y abajo al puerto de adelante y atrás. Para poder movernos tridimensionalmente. Y ahora este al puerto de izquierda a derecha. Perfecto. Muy bien. Ahora ya vamos a programar el puñetazo. Para eso vamos a darle a la I. Botón. Y vamos a poner esto aquí en su sitio. Y vamos a darle esto a acciones. A acción. Ahora es un puñetazo. Vale. Venga. Vamos a ver. Vamos aquí. Aquí lo tenemos. Podemos andar. Podemos pegar el puñetazo. Si nos caemos, ¿qué pasa? Nos caemos y ya está, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a modificar la vista. Para poder ver mejor la sala y al cuadro, tendremos que crear una perspectiva isométrica. Aunque tenemos un pequeño problema. No podemos crear un ángulo de visión tan complejo con el nodo de pantalla. Por ello vamos a darle bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Vamos aquí a objeto. Vista. ¿Dónde está vista? Vista. 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 Y vamos a darle a vista. Parece que me necesitáis, ¿eh? Nodón de vista. Venga, contadme, ¿qué tengo que hacer? Queremos usar la perspectiva isométrica para ver la sala y el jugador. Sin problema, dejadlo en mis manos. Prueba un problema menos. Bien, pasemos a la perspectiva lateral. Vale, pasamos a la perspectiva lateral. Mueve el nodón de vista un poco más arriba. ¿Dónde está el nodón de vista? Aquí está el nodón de vista. Lo ponemos aquí. El nodón de vista actuará como si fuese una cámara. Así que debemos colocarlo donde podamos ver bien la pantalla de juego. Vamos a la acción. Vale, es la cámara. Caramba. Ahí está, está más bonita. Ahora toca la pantalla de juego, parece totalmente distinta. No me acaba de comer, no me acaba de comer. Un poquito a la derecha. A ver, primero vamos a cambiar a la perspectiva cenital. Vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo. Vamos a rotar esto. Así. Vamos a ver cómo queda. Vale, ya un poco mejor, ¿no? Podemos verla a casa. Vale. Vamos a ajustar un poco. Debemos cambiar los ajustes una vez que quedamos arriba y abajo. Ajustar ligeramente el ángulo. O sea, la configuración del nodón de vista. Vamos aquí a la configuración. El fija el valor del ángulo del giro en el eje X a 4 grados. Vale. El valor del giro es este en el eje X. Vamos a ponerlo a 4 grados. Y el de Y a 17. De Y. ¡Ey! Me he pasado, me he pasado. El de Y. Joder. Vamos a ver. Poco a poco, poco a poco para no pasarnos. Ahí. 17. Perfecto. Ya podemos salir de la configuración. Vale, vamos a ver cómo ha quedado. Ahí, ahí. Muy bien. Magnífico. De momento no se puede apreciar mucho porque lo único que tenemos es el suelo. Pero más adelante verás que estamos precisamente en el ángulo que necesitamos. Pues bueno, vamos a ver. Y con esto hemos terminado el primer paso. Muy bien. Perfecto. Continuará. Nos vemos en el siguiente paso. Vamos a por el paso número 2 de la sala del misterio. La guía de Alixaxi actualizada. Bien, pues vamos a por el segundo paso. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Rincón oculto. Pulsar I. Sí, todo esto ya lo sabemos. A programar, se ha dicho. Empezaremos por la sala de fondo. Selecciona este nodo de un objeto. Vale. Sí, ya lo tenemos seleccionado. Y copiado. Vale, copiado. Ahora, hazlo más estrecho. Vale. Hacerlo más estrecho. Ahí. Cuesta, ¿eh? Cuesta hacerlo del tamaño que uno quiere. Y además no lo he hecho. Vamos a ponerlo aquí. Y... Y ahí. Perfecto. Vamos a pasar a la perspectiva en lateral. Vamos a la lateral. Y estirar el nodón hasta que parezca una pared. Vale. Vamos a estirarlo. Y vamos a recolocarlo ahí. Perfecto. Ahora, a configurarlo. Configuramos. Vamos a hacer que la pared sea blanca. Pues lo ponemos blanco. ¿Dónde está blanco? ¿Dónde está blanco? ¿Estoy detrás del blanco o qué? No, no estoy detrás del blanco. O sea, no me digas que el blanco está escondido detrás de este pop-up. Ah, no. Si está aquí. No lo veía. No lo veía. Magnífico. Ya puede salir de la configuración. Pues cerramos esto. La jared. Vale. Vamos aquí y vamos a ver la pared. Bueno, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. La pared más apañada. Pero vendría... Le vendría a tener más dimensión. Pues sí. Un poco... Un poco pequeña, ¿no? La pared. Seleccionamos el nodón. Vamos a copiarlo. Y ahora colócalo encima. Vamos a colocar aquí. Vamos a ajustarlo. Ahí. Ahora vamos a copiarlo de nuevo. No. Ahora vuelve a copiarlo. Sí, vuelvo a copiarlo. Lo copiamos de nuevo. Lo colocamos aquí. Y lo reajustamos. Lo reajustamos ahí. Perfecto. Lo copiamos una vez más. Nos vamos aquí. Y vamos a hacer... Vamos a llevar la pared hasta el fincón secreto. Así que volvemos a copiar esto. Volvemos a ponerlo aquí. Ajustamos de nuevo. Ahí. Perfecto. Tendremos que cambiarla con el color. Así que vamos a darle aquí color negro. El color negro. El negro está aquí. Ya está. Vamos a ver cómo queda. Ah, bueno. Es que hemos hecho una ventana. Vale, vale. Ahí lo tienes. Perfecto. Por eso hicimos la pared tan pequeña. Vamos, vamos a ver. Antes que nada seleccionas este nodón de objeto. Vamos a copiarlo. Vale. Y ahora lo usaremos para formar el barrote vertical. Vale. Pues vamos a hacer aquí... Cuesta, ¿eh? Cuesta. Ahí. Un poquito más grande. Así es. Pues más... Lo he clavado. Así es que lo he clavado. Ahora vuelvo a copiarlo. Vale. Lo copiamos de nuevo. Vamos a... Ey, ey, ey. Que se me va. Que se me va. Vamos a rotarlo. Venga, vamos. Vamos a ver si soy capaz de rotarlo. No soy capaz de rotarlo. Porque lo tengo que hacer... Así. Porque no hace falta rotarlo. Ahí. Y ahora... Ahí. Perfecto. Perfecto. Ah, esto es la ventana, ¿no? No sabía muy bien lo que estábamos haciendo. Vale, va a rotar la ventana. Ahora sí que parece una ventana de verdad. Vamos a ver qué más. Venga, vamos a colocar el nodo de entorno. Pues venga, vamos a objeto. Vamos a... ¿Dónde está esto? Aquí. Entorno. A configurarlo. Vamos a configurarlo. Abre el menú iluminación. ¿Dónde está el menú iluminación? Aquí. Está en aquí. Iluminación. Vamos a cambiar la altura y dirección del foco de luz. Vale. Para dar la sensación que entra la luz con la ventana, fija en cero el de dirección de la luz. ¿Dónde está el de dirección de la luz? Aquí. Este es el de dirección de la luz. Vamos a ponerle cero. Ahí. Perfecto. Y la dirección... Y el 40, el del foco. El foco. Vamos a darle 40. Y... Joder, qué fácil es pasarse, macho. Y 40. Está magnífico. Ya puedes cerrar la configuración. Cerramos la configuración. Cerramos la configuración. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo está esto. Uh, ahora sí que parece el sol. Ah, tenemos un bonito contrante de luz y sombra. Sin duda nos está quedando una ambientación muy lograda. Vamos. Vamos a seguir poniendo paredes. Vamos a la vista cenital. Vamos a la vista cenital. Vamos a coger este. Vamos a copiarlo. Vamos a ajustarlo. Vamos a ajustarlo. Ahí. Y ahí. Perfecto. Cópialo de nuevo. Vale, lo copiamos. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ver un poquito. Ahí. Ahí. A ver si lo he clavado. No. Casi, casi, pero no. Un poquito más grande. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora selecciona el nodón de la pared de la izquierda. O sea, copiamos este de nuevo. Copiamos. Y vamos a ponerlo aquí. Vale. Ahora abrimos la configuración. Vamos a cambiar el color a negro. Como era de esperar. Aquí negro. Con eso ya está. Vamos a ver qué pinta tiene el juego. Vale. También tenemos la pared de la izquierda. Vale. Esto está oscuro. Esto ya va cogiendo color. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? A ver. Selecciona el nodón del suelo. Seleccionamos el suelo. Lo tengo seleccionado, ¿no? Venga. Y lo copiamos. Lo copiamos. Tendremos que colocarlo justo encima. Vamos a hacer lo que sea el techo. Ahí. Pasaremos a la perspectiva lateral. Vale. Lo colocamos arriba. Ahí. Arriba. Y ya tenemos techo. A ver. Configuración. Vamos a configuración. Elegimos el color. Vamos a ponerle el color blanco. Vale. Igual que las paredes. Y con eso ya está. Vamos a ver cómo queda. Vale. Muy bien. Tenemos techo. Ahora nos pasamos hasta 20 palitas. Y si llueve no nos pasa nada. Perfecto. A ver. Mueve a mi personaje hacia la cámara. Lo mueve hacia la cámara. Se pierde, ¿no? Ha desaparecido. Sí. Ha desaparecido. ¿Por qué no lo traes de vueltas? No vuelve. No puedo. En realidad lo que ha pasado es que se ha caído al suelo. Claro. Porque no hay pared. Porque no hay pared. Pasemos a la perspectiva sanitaria. Selecciona este objeto de pared. Este objeto de pared. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo aquí. Se ha caído, claro. Ahí. Vamos a ponerlo... Ahí. Perfecto. Vale. ¿Por qué no se ve? O no. No se ve nada. ¿Cómo que tiene sentido? Porque hay una pared en medio. Claro. Selecciona este nodo. Y vamos a configuración. Y desactiva el puede verse. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Así que ahora... Ahora sí. Ya no se cae el tío. Perfecto. ¿Por qué no pruebas a hacer? Si ya lo estoy haciendo. Mira, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Vale. Así que da bien. ¿Qué más? Tacham. Tacham. Me has terminado el segundo paso. Pues tenemos la habitación hecha. Muy bien. Vale. Vamos a... Después vamos a poner objetos, ¿no? He dicho que vamos a poner un televisor o algo así. Es la puerta secreta y el mecanismo de no sé qué. La sala del misterio. Venga, vamos a ver. Vamos a la pantalla de edición. Vamos. Empezaremos por la zona que solo se revelará cuando se resuelva el rompecabezas. Nuestro rincón oculto. Lo primero será ponerle una puerta. Selecciona este objeto. Vale. Entonces la puerta. Lo copiamos. Ahora vamos a dejarlo a un lado por ahora. Vale. Vamos a dejarlo por ahora aquí. Vamos a dejarlo he dicho aquí. Pero luego lo usaremos como puerta. Nos interesa que cuando se haya resuelto el rompecabezas la puerta se abra sola con el nodo de no sé qué. No me ha dado tiempo leerlo. Nexo de lizador libre. Vale. O sea, objeto, nexo e deslizador libre. ¿Qué pasa? ¿Querías algo? Nodo de nexo con deslizador libre. Ah, necesitas que mueva una puerta secreta. Ahora, si me conectáis a algo a los puertos podré mover objetos libremente. Soy más libre que un pajarito. Lo que hagáis luego a mí ni me va ni me viene. Bueno, nos interesaba que hicieses la puerta secreta se abriese automáticamente. Para este paso nos conformaremos con que se mueva con la R de forma manual. Lo primero se conectará el nodón de nexo a deslizador libre al nodón de objeto que hace de pared. Vale. Aquí lo conectamos. Ahora vamos a configurar el nodón con el que servirá de puerta. Vamos a configurarlo. Las propiedades, vamos a decirle, puede verse, puede moverse. Vale. Para la ubicación del nexo, nuestra ubicación del nexo aquí. Aquí, ubicación del nexo. Vamos a darle menos Z y más Z. Ya puede salir la configuración. Vale. Entonces, ahora lo vamos a vincular este aquí. Vale. Y ya tenemos una puerta montada. Lo sucesivo usaremos para mover. Vale. Pues entonces vamos a meter un nodón de palanca. De palanca. De la R. Y vamos a darle arriba y abajo. Ponerlo aquí. Vamos a conectar esto al puerto Z. Y vamos a ver cómo está. Ahí está. Y... Vamos a... Uh, se abre. Se abre, pero se abre poco. Vemos que ocurre si mueves arriba y abajo. Pues lo que pasa es esto. Se abre y se cierra. ¡Qué maravilla! Como la hemos conectado al puerto Z se mueve a lo largo de ese eje. Vale. Añade un nodón de palanca izquierda-derecha. Vale. Añadimos un nodón de palanca. R. Izquierda-derecha. Pues ahí. Y vamos a conectarlo en el eje X. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, si ahora hago así. No, mira. Se mueve para allá y para adelante. Y para un lado y para otro. Mira, mira. ¡Wow! Vale. Muy bien. Es la gran ventaja del nodón con un nexo con el dedizador libre. Nos permite mover cosas libremente en cualquier dirección. Ah, por cierto. Por si te lo preguntas, la puerta secreta no chocará con el jugador ni con las paredes. Así podremos moverla sin miedo, aunque hay un pequeño problema. El jugador podría colarse en el rincón oculto sin que nadie ni nadie lo impidiese. A ver. Ah, pues sí. Lo puedo atravesar. Debemos poner el remedio a esto cuanto antes. Para eso vamos a colocar una pared invisible que le impida el paso. Vale. Vamos a copiar este nodo de aquí. Copiamos. Vamos a poner aquí esto. Qué pedazo de pared que vamos a hacer, ¿no? A ver. Lo colocamos aquí, más o menos en su sitio. Lo volvemos a reajustar. Ahí, perfecto. Y a configurarlo. Vale. Lo configuramos. Vamos a decir, puede golpearse. Nos ha... Perdón. Puede verse. Lo quitamos. Y salimos de la configuración. Vale. A golpear una de las paredes. Vale. Soy la pared invisible que impide colarse en el rincón. Y yo soy la puerta que puedes ver. Entonces, ahora... Ya no puedo colarme en el rincón oculto. Y... Vale. O ahí. Volvamos a la pantalla de diciembre. En el momento dejaremos la puerta secreta como está. Así que si te apetece moverla con R, no te cortes. Vale. Palanca se arroía de abajo. Es la máxima diversión. Cambiando de tema. Ya es hora de colocar en el escenario objetos misteriosos que animen al jugador a resolverle el front de cabezas. Vamos aquí, una caja de madera. Ok. Objeto. Objeto complejo. Rectangular. Cajón de madera. Perfecto. Aquí. Cajón de madera. Ahí. Pasemos a la perspectiva lateral. Cambiamos de perspectiva. Vamos a colocarlo aquí arriba. Perfecto. Muy bien. Vamos a configurar el objeto. Configuramos. Las propiedades o de esa perspectiva. Puede verse, puede golpearse. O sea, puede moverse, ¿no? Y puede destruirse. Vale. Ya podemos salir de la configuración. Salimos. Vale. En realidad... Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más? Lo siguiente será un televisor. Vamos aquí a objeto. Objeto complejo. Objeto rectángulo. Rectangular. Y televisor. Y... Vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí. Perfecto. Vamos a la perspectiva cenital y vamos a colocar el televisor aquí. Abre configuración del televisor. Desactiva la opción puede moverse. Vale. Listo. Ya podemos aquí. Y ahora, ahí está el televisor. Vale. Añadir solo un último elemento que será el interruptor. O sea, dos elementos. Un interruptor y un contador numérico. Primero nos centraemos en la parte del interruptor. Añade un nodo de objeto de forma cilíndrica. Aquí. Sencillo. Cilindro. Vamos a ponerlo aquí. Y... Vamos a hacer que sea ahí el interruptor. Vamos a la perspectiva lateral. Vale. Y vamos a colocarlo aquí arriba. Vamos a reajustar el tamaño. Perfecto. Ahora vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo así. Y por último a configurarlo. Vamos a configurarlo. Ahora vamos a decir. Puede moverse fuera. Puede golpearse. Sí. Puede verse también. Destruir y destruirse. No. Perfecto. Vamos a cambiar el color a rosa. Pues venga. Vamos a poner aquí el color rosa. Ahí está. El color rosa. Ya podemos salir de la configuración. En la pared descansaba un sospechoso y enorme interruptor que pedía gritos que alguien lo pulsase. Pulsa sin miedo. Lo estás deseando. Vale. Un contador numérico ahora. Vamos aquí. Vamos a decirle nodón. Un objeto. Vale. Entonces aquí. Objeto. Añade un nodón de objeto. Con número. ¿Esto dónde estaba? ¿Estaba en objeto de texto? ¿No? ¿Hay un objeto de texto para esto? ¿No? Sencillo. Complejo. Especial. Contexto. Ah no. Con número. Perdón. Con número. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a cambiar la perspectiva lateral. Vamos a subirlo aquí en su sitio. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a configurarlo. Vamos a configurarlo. En las propiedades deja activado únicamente la opción. Puede verse y puede golpearse. Vale. Todas las demás. Fuera. Perfecto. Y cambia al azul a azul claro. Vale. Cambia al azul a azul claro. Y en el menú de posición de texto selecciona la opción X-1. Vale. ¿Dónde está la posición de texto? Está aquí. X-1 digo. X negativo. No es menos 1. Con esto ya podemos salir de la configuración. Vale. Encima de esto nos vamos a ver un panel de color azul claro. En el que puede ser claramente 0, 0. Por cierto. Los números que se muestran en la clave para resolver el rompecabezas. Exactamente. Trabajaremos en este elemento clave el próximo paso. Ya lo verás. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a golpear. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Ahora vamos a la pantalla de inicio. Y ya está. Ya hemos terminado el tercer paso. Muy bien. Mi enamorado. ¿Cómo has decorado la sala? Has mucha maña. En este paso hemos trabajado la puerta secreta. Hemos colocado diversos objetos misteriosos por la sala. Y en el siguiente haremos que se pueda romper el cajón. ¿Vale? Cuando demos un puñetazo. Así que nos vemos en el siguiente paso. Vamos a por el paso número 4. Bien, bien. Un cajón frágil. Me alegra verte de nuevo por aquí. En este paso previo el trabajamos. Vale. Vamos a por el cajón. Ahora vamos a por el cajón. Venga. Evidentemente. Este de aquí será el cajón que nos cargaremos. Apenas nos conocíamos. Pobre cajoncito. En nodo de destruir objetos. Vale. Pues vamos a hacer aquí. En entrada. En entrada. No. Aquí. Vale. En objeto. En nodo de destruir objetos. Destruir objetos. Vale. Aquí está. Entonces es que va a decidir. Cuando destruye el cajón. Vale. Y ahora aquí. En las propiedades activa la opción. Puede verse. Vale. No queremos que se vea. ¿Qué destruirá? Cajón de madera. Vale. ¿Dónde está que destruirá? Aquí. ¿Qué destruirá? Vamos a poner que destruirá cajón de madera. A ver dónde está aquí cajón de madera. Entre todas las cosas. Cajón de madera. Cajón de madera. No lo veo. Aquí está el segundo. Vale. Perfecto. Podemos salir. Podemos salir. Sospechas que alguna pista importante se esconde dentro del cajón. Decides que no siempre vale más maña que fuerza. Vas a acabar hecho añicos. Conecta al cajón de madera. A ver este. A ver si lo puedo conectar. Ahí. Joder. Que le ha costado cogerlo. Al cajón de madera. Ahí está. Ahora ambos están unidos de forma permanente. Lo siguiente se va a programar el cajón de forma que cuando el jugador lo golpea. Vale. Así que vamos a hacer un sensor de contacto. Vamos a añadir aquí un sensor de contacto. Que esto estaba en objeto. Sensor de contacto. Aquí está el contacto. Vamos a ponerlo aquí. Y ya sabes lo que toca, ¿no? Configurarlo, venga. Vamos a configurarlo. Desactiva las propiedades. Puede verse. Vale. Y en la ubicación del nexo. No está la ubicación del nexo. Aquí está la ubicación del nexo. Vamos a poner Z positivo. Z negativo. Y salimos del menú. Asegúrate de que se va a seleccionar la opción cajón de manera en el menú del que se comprobará. Cajón de madera está aquí. Cerramos, cerramos, quitamos. Y salimos de la configuración. Salimos de la configuración. Vamos a conectar el nodón sensor de contacto al nodón de persona. Vale. O sea, esto de aquí lo conectamos a la persona. Perfecto. ¿Qué más? Blip. Comprobando si hay un cajón frente al jugador. Ahora debemos comprobar si el jugador está dando un puñetazo o no. Para eso vamos a utilizar la I. Tenemos un nodón de I. Vale. Botón de I. Añádelo. ¿Dónde? Aquí. Está detrás mía y no lo vemos. Vamos a moverme aquí arriba para que lo veamos mejor. Con gusto avisaré si se pulsa I. Vale. Entonces. Ahora coloca un nodón de I. Vale. Un intermedio. Esto era un nodón de... Otros. Pelador lógico I. Vale. Cuando las dos cosas se cumplan. Ahora. Conecta el nodón de contacto. Vale. Este aquí. Y este de aquí. Aquí. Cuando se pulse I. Y cuando se contacte. Pues. Por último esto al puerto de salida. Que es el de destruirlo. Perfecto. Perfecto. Cuando estas dos cosas pasen. Entonces se destruye el objeto que es el cajón. Ahora. Vamos a hacer la prueba. Pam. Roto. Perfecto. Bien pegado. Ya le gustaría mucho estar en esta potencia como tú. Vale. A ver. Lo primero que se va a hacer es buscar cuántas veces se ha golpeado el cajón. Vamos a hacer que el cajón se golpee. Que haya que golpearlo tres veces. ¿No? Entonces. Metemos aquí un nodón de contador. Esto está en intermedio. En contador. Aquí. Contador. Vale. Esto va a ir contando. Entonces. Vamos a configurarlo primero. Vale. Vamos a iniciar el valor en tres. Vale. Vamos a darle al limitado. Vale. ¿Cuándo se activa? Elige la opción al dejar de ser cero. Al dejar de ser cero. Vale. Así el contador se reducirá en uno cada vez que golpees el cajón y contará de tres hasta cero. Vale. Se va a ir restando el contador. Vale. Entonces ahora tenemos que coger esta conexión. Eliminarla. Ahora esto lo que vamos a hacer es cuenta ascendente. Restablecer cuenta descendente. Vale. Listo. Ya tenemos de forma de contar que se golpea. Vale. Cuando llega a cero. Lo que vamos a hacer es uno de comparación. De comparación de igual. Vale. Cuando esto. Vamos a poner uno de constante que sea cero. Constante va a ser cero. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos a configurarlo. Vamos a ponerle cero. Aquí. Cero. Perfecto. Y vamos a ponerle esto al puerto de. Al puerto hemos dicho. A ver. Conectan a un contador al puerto de entrada uno. Sí. Este al puerto de entrada uno. Y este al puerto de entrada dos. Que es lo que intentaba hacer antes. Sí. El puerto de entrada dos. Vale. Y por último este. Lo conectamos a este. Vale. Perfecto. Ahora hay que darle tres veces para que se destruya. Entonces. Uno. Dos. Tres. Ahora sí. Increíble. 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 Con esto ya hemos terminado el cajón. Lo malo es que aún no parece que falta algo. Se nota. No se nota que ofrezca demasiada resistencia. Podemos hacer que ocurra algo cuando se golpee. Para que parezca que tiene un propósito especial. Así que vamos a meterle. Efecto de sonido al golpear el cajón. Entonces vamos aquí. A música. No. A sonido. Efecto. Y vamos a colocarlo por aquí. Efecto. Ahora accedemos a la configuración. Vamos a ponerle. Golpes. Elige la opción. Un golpe fuerte. Donde están golpes. Aquí. Golpes. Golpes. Ahí. Perfecto. Magnífico. Con eso ya está bien. Vale. ¿Qué más? Ahora toca el nodón de conectar y al puerto de reproducción. Vale. O sea. Esto. A reproducir. Perfecto. Vale. Ahora vamos a ver cómo suena. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tiene esto mejor pinta. ¿Y si hacemos que salga humo? Vale. Vamos a por efectos. Efecto visual. ¿Dónde está esto de efecto visual? ¿Efecto especial? Efecto visual. ¿Eflosión? O humo. Aquí humo. Vale. Aquí tenemos el humo. Vamos a configurarlo. Elige la opción. En torno. Vale. Desactiva la opción. Puede verse. Vale. Y podemos salir de la configuración. Hola. Que agradable sorpresa. Dice que hombre. Hay humo. Hay fuego. Pero quizás no siempre sea así. Vale. Vamos a conectar esto al de madera. O esto. Si no. Aquí el cajón de madera. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora. Que un poco no aquí. Ah, vale. Y también debemos conectar el nodón de I al nodón de efecto visual. Este nodón de I. Vamos a conectarlo también. Aquí. Ahora debería de salir humo. A ver. Vamos a ver. Ahora sale humo. Ahora ya parece que tiene más importancia dentro del rompecabezas. Y con esto hemos terminado. Hemos terminado este paso, ¿no? Pues ya estaría. Perfecto. Hemos terminado el cuarto paso. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver en el siguiente que es lo que vamos a hacer. Continuará. Nos vemos en el siguiente paso. Vamos a ver en el quinto paso. ¿Qué es lo que hacemos? Código secreto. Código secreto. Llegas justo a tiempo, Kiko. Como recordarás, en el paso previo programamos un cajón. El cajón de madera para que se rompiese al darle tres puñetazos. Que sepas que pusimos el cajón por ahí por una buena razón. Para cortar un código secreto. Ahora vamos a meternos de lleno en rompecabezas. Que vamos a diseñar el código. Pues venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Programar esta parte va a ser divertido. Interesante. Se basará en seis caras. Añade un nuevo objeto complejo de dado. De dado. Hay un dado aquí. Complejo. Rectangular. Dado. Vamos a ajustarlo. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Pasamos a la perspectiva lateral. Vamos a colocarlo aquí. Accede a la configuración. Configuración. Vamos a decirle. Puede ver si golpeaste. Salimos de aquí. Tras romper el cajón puede haber un dado de seis caras justo detrás. Parece estar pegado a la pared. Que claro. Aquí se lo curro. Voy a pegarle un dado a la pared. En realidad. No vamos a poner solo un dado. Sino tres. Vamos a copiar el dado. Vale. Aquí. Vamos a copiarlo de nuevo. Aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver cómo ha quedado. Ahí está. Ahí está. Ahora mismo los tres lados tienen la cara con dos apuntando de frente. Pero un 2, 2, 2 no es un código secreto demasiado elaborado. Vamos a cambiarlo. Para que los lados muestren otro número tenemos que cambiar la dirección en la que apunta cada uno de ellos. Empecemos por este. Vamos a la configuración. Fija 180 en el valor de ángulo de giro en el eje Y. Vale. Aquí 180. 180 y casi llegamos 180. Ya puede salir de la configuración. Ahora vamos a por este nodón de aquí. Vamos a cambiarle el eje Y. Vamos a ponerle 90. Vamos, vamos 90. Llegamos 90. Perfecto. Vale. Y ahora este nodón es el último que nos voy a configurar. Y vamos a en el eje X. En 90. Uf, me pasé. Me pasé. Me pasé. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora cada lado muestra un número diferente. Vale. Mejor, mejor. Las escalas de rodado se han cambiado. 5, 3 y 1. Solo nos queda resolver la última cuestión. ¿Cómo deducir este código? Para ello vamos a utilizar un prisma. Coloca un nodón de objeto prisma. Vale. Sencillo. Prisma. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, perfecto. Vamos a ver. Perspectiva cenital. Vamos a recolocarlo aquí. Perfecto. Ahí. Muy bien. Y ahora configurarlo. Vamos a configurarlo. Puede moverse, ¿no? Puede destruir. Perfecto. Bien hecho. Podemos cerrar la configuración. Ahora que el dado que aparece, justo esos datos me siento como en casa. Vamos a la perspectiva lateral. Vamos a copiar el nodón. ¿Qué nodón vamos a copiar? Este. Lo copiamos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Toca configurarlo. Vamos a ponerlo de color azul claro. Vamos a ponerlo azul claro. Y mucho mejor así. Vale. Vale. Vamos a ver el resultado. Vale. Ahí tenemos el código secreto que ocultaba el cajón. Bueno. Sabes ya cuál es la solución. Dejaré que te lo pienses un rato y te darás respuesta en el siguiente paso. Entonces, a ver si puedes resolver el acertijo por tu cuenta. Cuando termines, pues puedes volver a la edición. Vaya, vaya. Pero si hemos terminado el quinto paso. Pues muy bien. Pues muy bien. Vamos a por el siguiente. Mecanismo de la pared. Por supuesto, te regalaré la solución del código. Continuará. Nos vemos en el siguiente paso. Vamos a por el paso número 6. Paredes con trampa. Adelante, Kiko. Siempre es bonito ver una cara, amiga. ¿Recuerdas el código secreto que el paso previo? Puedo romperlo. Rompemos esto. A la pista del código la dan varios dados. ¿Has resuelto la clave? Bien. El paso programado es un mecanismo de la pared para que el contador. Mira la pared. La pared la muevo yo cuando quiero. Para que el contador aumente cada vez que pulses el interruptor. Si el número que introducimos en la respuesta es correcta o no. ¿Vale? Entonces, vamos a necesitar un nodón contador. Ponlo en el recuadro azul. Un nodón. Contador. ¿Dónde estaban los contadores? Aquí. Contador. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a configurarlo. Configuramos. En el modo. Elige la opción. Blue. Vale. En el rango fija de 0 a 100. Vale. Aquí. Vamos a ponerle. No. Borrar. Joder. Que se borra solo uno, no todo. Vale. Aceptar. Vale. Para el parámetro cuando se activa. Elige la opción al dejar de ser cero. Dejar de ser cero. Esto está aquí, ¿no? Y con esto ya podemos cerrar la configuración. La cerramos. Pum. Activas el interruptor y el panel cobra vida como arte de magia. En él puedes leer cero uno. No perderé vista los números. Puedes contar conmigo. Vamos a conectar el nodón al nodón de objeto con número. Nodón de objeto con número. Ahí. Perfecto. En cuanto al interruptor de la pared debemos comprobar si se ha golpeado el cilindro. Empezaremos comprobando si hay un cilindro frente al jugador. Añade un nodón de sensor de contacto y sitúalo sobre el recuadro azul. Vale. Sensor de contacto. Sensor. Vamos a ponerlo aquí. Ahora configurarlo. Vamos a configurarlo. En las propiedades puede verse. Lo quitamos. Vale. La ubicación del nexo. Vamos a decirle que sea Z positivo y Z negativo. Cerramos esto. Comprobará el cilindro únicamente. Prisma y esfera afuera. Y ya está. Con eso lo tenemos configurado. Ahora vamos a conectar esto al jugador. A la persona. A continuación comprendemos si está dando un puñetazo o no. Añade un botón y colócalo. Vale. Añadimos entrada. Un botón. Y lo colocamos aquí. Justo al lado de mí. Y... Vale. Ahora comprobaremos que el sensor de contacto se emite a la vez. Por lo tanto, habrá que meter un nodo de operador lógico de I. Lo pondremos aquí. Entonces ahora ponemos esto aquí. Esto aquí. Y esto a la cuenta ascendente. Pues ya está. Ah, eso es. Cuando activas el interruptor el contacto numérico de la pared debería de subir. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Activa el interruptor de contacto se incrementa. Aunque es un poco difícil de hacer cuenta de que has accionado el interruptor. ¿No te parece? Podría llevar a confusión. Hagamos que se escuche algún sonido al pulsador. Pues venga. Vamos a añadir un sonido. Vamos a añadir aquí sonido. Perfecto. Colocamos aquí esto. Y vamos a configurarlo. Vale. Vamos a configurarlo. Vamos a decirle accede el menú sistema. No está aquí sistema. 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 Accede al menú del sistema y elige la opción. Botón. Sistema. Sistema. Está detrás mía. Ah, no. Está justo. Justo es el que está seleccionado y no lo tenía. No lo veía. Sistema. Y vamos a darle a botón. A ver, aquí. Ahí. Ya puedes cerrarlo. Vale. Y ahora esto es configurarlo aquí a reproducir. Perfecto. Ahora se escuchará un sonido al acción del interruptor. Vamos a ver si es cierto. Ahí. Ahí se escucha, sí. Es decir, que se escucha. Vale. Vale. Aquí se trata de este. Aquí es donde vamos a meter el código secreto. Por lo tanto, lo siguiente se va a programar la forma de averiguar si la respuesta es correcta. Vale. Bien. Programemos el proceso que comprobará la solución. Básicamente debemos comprobar si el número que muestra el dispositivo es el mismo que la solución del código secreto. Así que necesitamos uno de comparación. Un operador de comparación. Aquí. Comparación. Vamos por aquí. Y vamos a meter una constante. Una constante. Por aquí. Vale. Y el valor donde constante debe coincidir con la solución del código secreto. Así que si te has fijado el 26 al valor de salida. O sea, tenemos que meter 26. 23. 23. 29. 27. 23. 24. 25. Es súper jodido hacerlo así. Nada. 25. Pues vamos a dar aquí un 26. Ahí está. La solución es 26. Vale. Vamos a ver. No cabe duda que la solución es 26. Ahora la solución es 26. Y actualizarlo. Así. Venga. Perfecto. Así que ahora esto lo vamos a meter. A ver. Esto. vamos a ver el no contador punto entrada 1 es lo que intento hacer nadie o no 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 puedo mirar entrada 1 contador trados constante al estudio ya está ahora necesitamos otro sonido para cuando se introduzca la respuesta correcta vamos a meter aquí objeto digo salida sonido efecto ponemos por aquí conecta el puerto de salida entonces ahora se va así esto llega a 26 y 45 si desdoblas es un lado para aplanar todas sus caras tendría este aspecto cierto en algunas caras faltan puntos así que deducimos que en la cara blanca debería haber un número implica que en la parte azul claro se esconden otros dos números si te fijas el panel azul claro que hay en el mecanismo también muestra dos dígitos y eso quiere decir que debemos introducir los números desaparecidos en las caras azul claro del código secreto entonces cuáles son esos dos números podemos ver claramente que las caras se muestran 1 3 y 5 así que nos faltan el 2 el 4 y el 6 si sabes cómo funciona un rato puedes deducir cuántos puntos habría en cada cara un truco los números de cada pareja de dados siempre sumarán 7 el lado opuesto a 1 es 6 el lado opuesto a 2 es 5 el opuesto a 3 es 4 si transformamos este dado en un cubo esta cara estaría el lado opuesto el 3 por lo tanto ahí debería ir un 4 y como ésta es el opuesto al 5 debería haber un 2 y luego tenemos el lado opuesto al 1 que debería ser el 6 así que 26 está bien es decir así es el robo el misterio del código secreto sin este juego a tu amigo podrás presumir de conocimientos avanzados sobre rompecabezas cierto es que se puede resolver rompecabezas sin romper el cajón si se introduce el número 26 en muchas cosas y alguien se te pase con la solución sin haber visto el código aunque podemos impedir que se introduzca la respuesta hasta que no se rompa el cajón venga lo primero será comprobar si el cajón se ha roto nos vendrá muy bien la parte que programamos en cuanto a romper el cajón vale este nodo de comparación emite una señal constante cada vez que se ha roto el cajón podemos reutilizarlo para comprobar si se ha destrozado o no coloca un nodón de entrada de agujeros de gusano vale entrada un nodón de entrada esto estaban en objetos en salida intermedio vale y esto estaba donde en agujero de gusano de entrada no vale aquí y vamos a conectar esto aquí y ahora vamos aquí vamos a meter otro otro y otro donde está esto aquí agujero de gusano de salida vamos a ponerlo aquí abajo vamos a ponerlo aquí abajo perfecto salida lista para entrar en acción punto izquierdo vale con esto ya podemos comprobar si el cajón está intacto o no tenemos que comprobar dos cosas claro si el cajón está intacto y si si hemos puesto el 26 eliminaremos esta conexión de aquí vale ahora esto no me tenemos esto esto resultado a ver agujero de su gusano de entrada primero quiere que haga esto y ahora quiere que haga este no así lo del revés el primero uno después entonces ahora aquí entonces ahora intenta introducir antes de romper el cajón vale tenemos el 26 y no suena nada no ocurre nada podría volver a intentarlo vale romper el cajón y ahora metemos el número 26 26 y se ha habido algo eso quiere decir que se ha detectado la solución y se abre la puerta pues ya hemos terminado de programar la parte de rompecabezas vale perfecto perfecto que rápido se ha pasado el tiempo no ya hemos terminado el sexto paso muy bien ahora habrá que hacer que la puerta se abra no porque en el siguiente al fin nos podremos poner manos a la obra con el mecanismo de la puerta mal vamos a por el paso número 7 la puerta secreta vamos a ver te doy la bienvenida al séptimo paso de esta aventura misteriosa en el previo paso hicimos que el dispositivo de la pared funcionase como queríamos la puerta se abra sola pero ahora vamos a hacer que se abra sola de verdad vamos lo primero de todo será despedirnos de nexo con deslizador libre detectado en la palanca vale adiós palanca izquierda a derecha esto fuera es aquí no a esto también fuera bien ahora la puerta tendría que abrirse para resolver rompecabezas entonces como a nuestro querido no y se encargará de emitir una señal en ese momento así que vamos a hacer he dicho no don emita una señal para abrir la puerta esta parte de la programación es compleja así que coloca un nombre entrada de agujero de gusano de entrada para cambiar la letra configurarlo vamos a utilizar la letra b perfecto salimos ahora metemos ahora vamos a conectarlo perdón estamos y ahora vamos a hacer un b vale aquí vamos a meter otro agujero de gusano de estos de salida y vamos a configurar lo configurado es la ve magnífico vale ahora vamos a meter un nodón de contador no donde contadores tratado aquí en otros contadores perfecto y sabes que tocan a la pantalla de configuración ahora limitado valores entre 0 y 60 ubicas y hay 60 estupendo ya vamos a salir de la configuración para conectar la salida del agujero de gusano al puerto ascendente vale pedirle a alguien experto en números que cuenta hasta 60 ahora vamos a convertir el número que se cuente a la distancia que recorre la puerta al moverse añade un nodón de mapear vale esto era intermedio otro cálculo de ángulos conversión mapear como la puerta secreta se va a abrir entonces ya no será secreta a la configuración vamos a decirle el rango de entrada de 0 a 60 vale ahí lo tenemos 60 y el rango de salida entre 0 y 0,3 vale perdón esto es 0 has dicho y vamos a poner aquí 0,3 pues perfecto estarían ahora conecta el puerto de salida del donón de contador al puerto de entrada el nodón de mapear esto así convertiremos el balón del nodón de contador a la distancia que recorra la puerta vale ahora vamos a poner un agujero de gusano otra vez vamos a ponerlo aquí aquí pero de gusano ponemos por aquí vale configuramos seleccionar la equis la equis ahora esté aquí perfecto ahora metemos uno por aquí otro agujero de gusano sea la salita vale la metemos por aquí vamos a configurar lo vamos a darle la equis hemos dicho vale la equis y la equis lo conectaremos al puerto equis los somos llamados perfecto vamos a ver qué pasa vale tengo que destrozar el cajón tengo que meter el número 26 ahí 26 se ha movido se ha movido pero todavía no puedo usar todavía nos falta un poco más pero como primero intento no está mal vale hay algo que debemos hacer antes de nada no te parece que va a ser muy latoso tener que meter a mano el número cada vez y si hacemos que la puerta se mueva nada más empezar el juego añade un nodón de constante y por lo en el recuadro azul vale vamos a hacer constante vamos a ponerlo aquí conecta el nodón de constante al puerto de cuenta ascendente aquí nada más empezar pues empezará vamos a ver la puerta se abre así no resultará más sencillo vale queremos que la puerta se mueva a lo largo del eje z es decir de lado vale donde comparación donde comparación igual también vamos a enseñar un nodón de constante venga aquí donde constante ponemos por aquí configuramos vamos a ponerle 60 aquí hoy 64 venga vale vamos a poner por aquí 60 60 ya está está para conectar el nodón de puerto de salida 1 vale vale perdón esto quiere que ponemos esto aquí y este aquí qué pasará cuando el nodón llegue a 60 bien hagamos que la puerta se deslice hacia el lado vamos a añadir un nodón de contador tenemos aquí ahora lo configuramos fácil delimitado vamos a decirle aquí 180 vamos a poner el nodón de los números que se cuentan a distancia que recorrerá la vuelta así que vamos a meter otro objeto de mapear así que vamos a meter otro objeto de mapear esto estaba donde conversión vale vamos aquí ahora vamos a la planta de configuración le decimos 0 y 180 180 ahí y esto entre 0 vale 3 0 y menos cuánto ha dicho menos 3 menos 3 coma 20 vale ahora dale a invertir para el mapeador aquí así el valor de entrada de 0 emitirá un 0 como salida pero un valor de entrada 180 en día del menos de 3 coma no sé que vale el efecto entonces ahora conectamos esto aquí estáis dejando al descubierto el mayor secreto del juego que locura ahora debemos enviar los resultados del proceso de conversión al nexo con deslizador libre añade un nodón de entrada de agujero de gusano vamos aquí y entrada 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 ahora aquí este vamos a configurar lo vamos a ponerle zeta vale ya vamos a salir a configurar este aquí perfecto ahora vámonos aquí otra vez metemos otro agujero de gusano de salida en esta vez ponemos aquí vamos a configurar lo vamos a darle la zeta vamos a salir de la pantalla vamos a vincularlo al puerto vincularlo al puerto zeta y ahora la puerta debería de moverse a ver vamos a ver ahora sí ahora sí que se abre ahora sí que se abre pero todavía no puedo pasar porque hay una pared invisible ahí pues con esto ya estaría hemos terminado el séptimo paso vale perfecto ahora tendremos que quitar la pared esa invisible no porque pues si no no podemos pasar nos vemos en el siguiente paso vamos al paso número 8 efectos de sonido que alegría verte en el bópico en el paso previo hicimos que la puerta secreta se va a abrirse sola en este haremos que en el momento que sale la puerta sea mucho más cerca por lo mejor no hace falta entrar con que sale la puerta ya ha terminado el juego lo primero que haremos será añadir un efecto para cuando la puerta termine de abrirse y ya sabemos que esto ocurrirá cuando el nodón contador alcance 180 vamos a añadir un nodón de comparación vale otra comparación por aquí añadirlo por aquí vale vamos a colocar un nodón de constante por aquí constante vale vamos a colocarlo por aquí vamos a configurarlo aquí vamos a poner pues 180 por ejemplo 180 vale salimos de la pantalla ahora esto lo metemos aquí y esto y esto vamos a ver y este de aquí lo ponemos aquí perfecto vale ahora hemos dicho que vamos a meter confeti ¿no? pues vamos a meter aquí objeto objeto especial objeto visual confeti perfecto metemos aquí el confeti y ahora esto pam tiramos el confeti perfecto a ver que más ábrete sésamo vamos a robarlo ¿no? a ver entonces se abre perfecto y la puerta abierta en cuanto la puerta ha terminado de abrirse ha aparecido un efecto de confeti vale vale pero aún falta algo como es que la puerta secreta debería abrirse con algo más vamos a meterle haz que hacer que suene que conforme se mueva solo mientras se abre pero no después el nodo de comparación nos avisará cuando la puerta haya terminado de abrirse si conectamos a un nodo de no enviar una señal mientras la puerta no haya terminado de abrirse así que vamos a meter aquí un nodo de no operador lógico no vale aquí no conecta esto aquí no para que suene algo usaremos un nodo de efecto de sonido vale sonido efecto aquí vamos a configurarlo abre el menú de engranajes no mecanismos perdón mecanismos y vamos a solucionar engranajes a ver dónde está engranaje aquí engranaje ya está podemos salir de la configuración vale ahora conectamos este aquí a reproducir ahora producir vale muy bien vamos a ver cómo suena vale ahí está sonando perfecto y deja de sonar muy bien queda muy bien que más vamos a despedirnos del nodo de constante gracias amigo eliminamos ahora a diferencia de antes la puerta no se abrirá antes de que haya resuelto el problema no se veis vamos a ver vamos a ver esta esta ahí esta ahí que no para en primer lugar vamos a adivinar esto vale en cumplirse dos condiciones que rompecabezas haya resuelto y que la puerta aún se esté abriendo así que tenemos de meter aquí un comparador un operador lógico y y cuando el vaya a copiar el nombre salida y ahora este aquí y está aquí de esa manera se cumplirán las dos condiciones vale vamos a ver ahora vamos a 6 y ahora sí se abre la puerta lo hemos conseguido con la puerta se mueve se oye algo y cuando no se mueve no suena nada ya podemos terminar la edición de la puerta secreta hemos terminado el octavo paso vamos a por el último venga vamos la cámara del tesoro de nuestro rincón continuará nos vemos en el próximo paso próximo paso es el último ya el paso número 9 el ansiado tesoro hola pico al fin hemos llegado al último paso vamos a ver empezaremos por la música de fondo vamos a usar dos melodías distintas que sonarán mientras se resuelve rompecabezas y cuando se haya resuelto respectivamente primero uno de música vamos a poner el nodo de no emitir una señal mientras la puerta no se haya terminado de abrirse así que podemos conectarlo al reproducir el rompecabezas es duro así podemos poner una canción ahora añade otro nodo de música otro por aquí el nodo de comparación mete una señal cuando la puerta ha terminado de abrirse entonces esto lo vamos a conectar aquí así son las músicas diferentes ahora una música distinta vamos a configurar este por ejemplo vamos a ponerle el menú de canción y dije la de épica menú que a canción y decimos épica y ya está vamos a ver vale para ver vale vamos vamos ui ui me he pasado me he pasado tengo que dejarlo en 26 veinticuatro veinticuatro y veinticuatro y veintiséis vale y cambia la música perfecto 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 es hora de diseñar el tesoro oculto vamos a necesitar un nodón objeto con textura vamos a necesitar un nodón de objeto con textura donde estaba esto complejo en especial con textura vale vamos aquí un poquito más grande pasamos a la perspectiva lateral durante un momento vale vamos a ponerlo aquí arriba perfecto vamos a empezar la perspectiva de antes este en el rincón oculto se esconde aquello que tanto ansiabas el tesoro prometido vamos dibuja el objeto que querías para la gloria vale pues entonces vamos a dibujar y te mostraré vamos a ver vamos a ver aquí las paredes del rincón oculto son negras así que el dibujo será mucho mejor si tú dices colores llamativos vamos dibuja algo vale pues voy a dibujar algo color amarillo voy a dibujar algo de color amarillo este es el tesoro no parece Lo vemos en el juego Vamos a verlo en el juego No, cada vez que hay que Hay que tener puertas Vamos a ver Ahí está el tesoro oculto Si sé, no Este es el aspecto que tendrá el tesoro Magnífico, magnífico, me encanta Agarras el tesoro Con fruición Y te diriges a la salida Echando un último vistazo a tu alrededor Antes de marcharte ¿Quién habrá creado este lugar y con qué motivo? Quizás nunca halles las respuestas Pero así es el misterio Bueno, pues Hemos terminado, ¿no? Selecciona listo cuando estemos Pues sí Vamos a dejarlo ya así, listo ¿Seguro que has terminado? Sí, seguro que he terminado Está todo perfecto Volvamos a la pantalla de juego Vamos a la pantalla de juego Vamos a probarlo una vez Vamos a probarlo una vez Vamos a comprobar que todo está ok 24, 25, 26 Perfecto Perfecto, ahí está Volvamos a... Volvamos a la pantalla de edición Para despedirnos de los nodones Hay un montón de conexiones aquí, es increíble como Un juego tan sencillo, ¿no? Tiene tantas cosas Y tantas conexiones Ahí entre nodos Bueno, es lo que tiene la programación Esto hay que verlo Buen trabajo, cambio y corto Ahí está Ahí está todas las conexiones El rompecabezas en sí ya era muy complejo Pero es que además has hecho un interior trabajo de programación Lo que demuestra que si uno se pone No hay hacer pico que se resista a tres urras por pico Bien, pues ya podemos añadir esto a la sala del juego Bueno, pues... Listo, lección 5 Juego completado Has terminado de programar la sala del misterio Dale, la sala del misterio Y la tenemos aquí La tenemos ahí, la sala del misterio ya Perfecto Vale, pues ya la tenemos aquí junto con el resto de nuestros juegos Vamos a dejar aquí ya el vídeo ya que hemos terminado esta lección Programador, programadora Nos vemos en el próximo vídeo